Vamos a pasar a la última ponencia del día de hoy, que es la de Paula Olmos, una lectura razonista en el modelo de explicación científica de Max von Frasen. Bueno, pues vamos a ver si soy capaz de hacerlo en el tiempo que tenemos y creo que voy a intentar hacerlo rápido, pero además es que ya confieso que gran parte de lo que os voy a decir os lo sabéis. Os lo sabéis, lo habéis estudiado en filosofía, esto está en todos los manuales de filosofía de la ciencia y todo el mundo conoce el modelo Max von Frasen y todo el mundo conoce muchísimas cosas de las que voy a decir. Pero lo que quiero es hacer explícitas algunas de las ideas que se me han ocurrido últimamente en base a utilizar estos modelos y digamos con la atención puesta en lo que últimamente estamos pensando aquí sobre argumentación y sobre explicación. La motivación para hacer esta charla son dos, una digamos teórica más general que tiene que ver con los objetivos del proyecto y otra teórica más particular que la puedo llamar práctica en el sentido de que es algo que me ha surgido en mi propia investigación. La primera tiene que ver con aclarar tipos del genérico de las razones, pero de esto nos va a hablar José mañana, o sea que yo creo que él lo va a aclarar bien, la distinción entre argumentar y explicar. Bueno, yo creo, yo tengo mis cosas pero no estoy muy segura de ella. Y la segunda es completar la descripción y el análisis de la argumentación abductiva a la que me he dedicado últimamente en los últimos años teniendo en cuenta que la califico de argumentación meta explicativa. Entonces, sí, me obliga a hablar de explicación. Sobre lo primero no quería decir nada, pero voy a decir algo porque siempre digo algo. Bueno, hay trabajos de algunos presentes, incluso de Christian, de Lilian Bermejo y de María Álvarez, bien conocidos, con esa distinción entre tipos de razones y tipos de dar razones. Yo creo que esa tripartición entre justificaciones, explicaciones y motivaciones, cuando pasamos de los tipos de razones a los de dar razones, las motivacionales, digo ahí medio desaparecen y no me quiero comprometer con que desaparezcan, pero medio desaparecen porque hay muchos casos en los que aparecen la calificación de una razón como motivadora en la que en realidad estamos hablando de una justificación o una explicación con algo más. Digo que si alguien desvela el motivo de otro tras una acción, en realidad está dando una explicación. Si alguien puede calificar una razón ofertada por una acción demotivadora, normalmente está dando una evaluación retórica de una razón justificativa. Y esto es lo que decías tú ayer sobre las razones que se han dado, pero hay una que mueve, ¿no? Todas ellas son razones justificativas, se presentan como razones justificativas, pero una además tiene la calificación retórica, la evaluación retórica de que es eficaz motivadoramente. Hay casos ahí como que, bueno, que a lo mejor sí que dan lugar a que sea interesante esa tripartición cuando alguien revela el motivo tras su propia acción, porque puede haber una mezcla de justificación y explicación complicada, pero normalmente en muchos casos lo que pasa es que se le pide que lo aclare, ¿no? Esta frase de, bueno, no digo que esté justificado, pero lo hice por tal cosa, parece como que está dejando claro que está queriendo dar una explicación y no una justificación, pero también es verdad que se está pidiendo una comprensión que va más allá de lo explicativo. Entonces, bueno, eso es lo que no estoy muy segura de si me puedo quitar las motivaciones como algo diferente. Bueno, también está el tema de las excusas, pero en fin, en todo caso creo que la distinción argumentar-explicar es la más conspicua, la más clara, ¿no?, puesto que nos la va a aclarar mañana José, pero que más o menos todos estaríamos de acuerdo en que es relevante. En cuanto a lo de completar la descripción y análisis de la argumentación abductiva, pues obviamente, pues quien más, quien menos ha visto esto que llevo años paseando por el mundo, que es mi esquema de la abducción en el que la garantía del argumento abductivo es la existencia, la posibilidad, no la existencia, la posibilidad de dar una explicación, digamos, que haga, que muestre que la conclusión, como una teoría o hipótesis es una hipótesis explicativa y para eso me baso en la idea que presentó Huberto de que argumentar y explicar son estructuralmente semejantes y pragmáticamente diferentes de una manera contraria a la que ha dicho Joaquín antes, porque él ha utilizado esto para no representar la explicación. Yo creo que se puede representar la explicación con ese de ahí que y se pueden hacer estos diagramas en los que aparecen porques y de ahí que. Entonces, a lo mejor es complicar todavía más, pero ahí está. Bueno, entonces, en un artículo que es lo último que he escrito sobre abducción, que es el que va a contribuir a ese Handbook of Abductive Condition de Lorenzo Magnani, yo tengo una sección dedicada a Philosophical Models of Explanation en la que digo argumentativo, argumentativo, argumentativo o reason giving accounts of abduction tend to recognize both the distinction between argument and explanation and their inherent mixture or interrelation in the abductive kind of justification. And that is why, y esto es una explicación, at some point argumentation scholars dealing with abduction need to say something about the structure and assessment conditions of explanations proper. ¿Vale? Y eso es lo que quiero hacer hoy. Y puedo, y claro, quiero decir algo sobre explicación. Y bueno, pues ya que estamos, quiero decir algo razonista sobre explicación, puesto que el razonismo es la doctrina o la teoría en la que yo estoy trabajando también en este grupo para entender los argumentos. Bueno, pues también para entender las explicaciones. Diría que, bueno, habló ayer Huberto sobre la distinción entre razonismo e inferencismo. Él dio las claves más conceptuales de en qué se distinguen una cosa y otra, cuáles son las definiciones de las teorías razonistas y las teorías inferencistas. Pero, y yo lo voy a ver desde un punto de vista como más práctico, es decir, ¿y qué consecuencias tiene luego esto para cómo representamos los argumentos o para qué tipo de cosas queremos decir cuando hacemos una teoría de la argumentación de tipo razonista o de tipo inferencista? Y esta es la cuestión. El inferencismo finalmente pretende construir modelos normativos a priori, que fijan y en cierto modo automatizan, y yo digo con mucha mala uva, obvian, la normatividad de las argumentaciones o explicaciones, condensándola en cláusulas o premisas que garantizan la corrección de la inferencia. De ahí que el inferencismo esté obsesionado por encontrar todas las premisas que faltan o todo lo que falta para que no necesariamente se siga en un sentido demostrativo tradicional, pero sí esté garantizado como racional el sacar esa conclusión. Y el razonismo, digámoslo claramente, propone en cambio herramientas descriptivas, pero que abordan el funcionamiento normativo a posteriori de los procesos de argumentación, explicación y sus conclusiones. Estamos ante una asunción clara del descriptivismo, pero un descriptivismo interesado en la normatividad, no un descriptivismo que pase de la normatividad, sino que es un descriptivismo que considera que necesita hacer ese acopio de herramientas descriptivas de la normatividad simplemente para entenderla. El racismo descriptivista, y esto ya es más provocador, yo creo que le hace mayor justicia, o le podría hacer mayor justicia a la normatividad de nuestras prácticas, cuando nos estamos hablando de prácticas intrínsecamente normativas, y creo que en cierto sentido le presta más atención a la normatividad que la asunción inferencista de ser normativa. Entonces, ¿qué nos encontramos en la literatura sobre modelos de explicación que se parezca más a esto? Pues resulta que, es que ya está hecho casi, está ya hecho, pero hay como que sacarle los colores o sacarle las puntas. Lo que se han llamado siempre modelos pragmáticos de explicación científica de los años 80, los trabajos de Akinstein y los trabajos de Van Frassen, asumen esto de una manera bastante explícita, aunque digamos que en estos dos autores uno asume muy claramente el descriptivismo, y otro no lo dice, pero en realidad, pero en fin, lo que digo yo es que Akinstein dice más claramente que lo que va a dar es una cosa que no es un modelo normativo, sino descriptivo, y Van Frassen no lo dice tan claramente, pero lo que hace es, la segunda parte, es avanzar en la descripción de las herramientas de evaluación. Entonces, esas dos cosas, es decir, bueno, asumimos que vamos a ser descriptivos, por lo que acaba de decir Marcia, ¿no? O sea, porque estamos ante prácticas que se están haciendo permanentemente y que no podemos dar una metodología final acabada de cómo se van a evaluar, pero en cambio Van Frassen lo que hace es la segunda parte, es decir, pero como estamos muy interesados en la evaluación y en cómo funciona esa normatividad interna, lo que voy a dar es una descripción de esas herramientas que muestran cómo se evalúa. Como todos sabéis, el texto de Akinstein, Can there be a model, ahí tiene un artículo, Can there be a model of explanation, y luego el capítulo dentro de su libro de Can there be a model of scientific explanation, y es decir, un modelo normativo que defina la forma lógico-semántica de los contenidos involucrados y sus relaciones lógicas, y la contesta, no. Y la contestación es no, porque ningún conjunto de principios universales en los que se eviten tanto los rasgos pragmáticos, es decir, los relativos agentes, como los supuestos empíricos específicos, es decir, los relativos al tipo de indagación y estado de la cuestión, puede proporcionar una base adecuada para determinar si una explicación es buena para que un científico la ofrezca para explicar. Y por ello el esquema de explicación de Akinstein es descriptivo en lo relativo a la bondad de las explicaciones. Me diréis, es normativo porque es un modelo de un acto de habla, y todo acto de habla, pues cumplirlo o no es una condición normativa. Bueno, sí, es normativo en ese sentido simple de, vamos, simple no, o básico, de que toda definición es normativa. Pero no es normativa respecto, es normativo respecto de lo que sea o no una explicación, no respecto de lo que es una buena explicación. No da condiciones de bondad a la explicación. Bueno, ¿y qué hace Van Frassen? Bueno, pues Van Frassen, como os digo, ofrece un enfoque bastante cercano al razonismo de la explicación y su evaluación. Avanza realmente en la descripción de las herramientas descriptivas del funcionamiento normativo. Y, bueno, esta es una cita del texto de Van Frassen que es totalmente explícita al respecto. La discusión sobre la explicación se torció desde el primer momento cuando se conceptualizó la explicación como una relación parecida a la que supone la descripción, es decir, una relación entre teoría y unos hechos. La realidad es que se trata de una relación triádica entre teoría, hechos y contexto. No es de extrañar que ninguna de las relaciones propuestas, o sea, ninguna de las criterios normativos propuestos, funcionase más que para algunos casos en particular. Y aquí esto es lo interesante y lo que enlaza con vuestro trabajo sobre preguntas. Ser una explicación es una condición socialmente relativa porque una explicación es una respuesta y se evalúa en relación con la pregunta a la que responde. Y creo que aquí entran tanto los planteamientos razonistas como los planteamientos que traducen esta idea de las razones en que están involucradas en una lógica de preguntas y respuestas. Pero ¿qué se solicite exactamente? Eso difiere de un contexto a otro. Y luego hay una serie de cosas de las que describe Van Frassen a las cuales dice que son todas ellas contextuales. Un síntoma importante de estar ante una teoría razonista es esta idea de la separación entre las condiciones pragmáticas de dar una explicación y la evaluación de esa explicación. Esto ya lo he dicho, esto ya lo he dicho. Pero es que la estrategia de Van Frassen es permanente. A lo largo de su texto del año 1980 de la imagen científica es que difiere permanentemente el momento de la evaluación. Y me queda una precondición y me queda una no sé qué y me queda una descripción del estadio previo y me queda una descripción de cuál era la pregunta. Antes de llegar a la evaluación, tarda una siega. Y eso es un síntoma, aunque no sea una condición necesaria ni suficiente, de que estamos ante ese modelo de evaluación razonista. Cuando habla de que la teoría T explica el hecho E no implica ni presupone que tengamos de hecho una explicación. Tener una explicación sí que sería un success term, pero T explica E aún no es un success term. está difiriendo lo más posible el llegar a la evaluación porque hay mucho de pragmática que decir antes de llegar a la evaluación. Y para ello se apoya en Gilbert-Halman, aunque luego él es muy crítico con algunos aspectos de Gilbert-Halman. Pero quiere decir que la relación explicativa, el que algo sea explicativo es visible antes que creamos que la teoría es la explicación, ¿vale? Y esa idea es importante. Creo que me va a dar tiempo. La evaluación viene después. Bueno, ahora viene lo que todos sabéis. Entonces, como todos lo sabéis, voy a ir muy deprisa. La explicación para Van Frassen es una respuesta a una pregunta por qué y además no solo es una respuesta a una pregunta por qué respecto de un contenido, sino que muchas de las cosas que dice para diferir la cuestión de la evaluación es decir, bueno, tenemos que entender bien esa pregunta. Es no solo por qué P, sino por qué P y no A, y no X, Y o Z. Y además estamos pidiendo un determinado tipo de explicación que tiene que ver con determinados tipos de evaluación de la, perdón, determinados tipos de razones explicativas que responden a distintos modelos de relevancia. Bueno, es que es tan fácil como traducir lo que dice Van Frassen es que directamente se puede representar con un diagrama de estos porque efectivamente las cosas que dice sobre la relación de relevancia, las cosas que dice Van Frassen se corresponden de una manera muy clara con lo que estamos diciendo sobre garantías, garantías discutibles, garantías variables, que no solo se utilizan un único tipo de argumentos en la ciencia, un único tipo de explicaciones, que se utilizan variadas cosas. Y bueno, y de hecho, entre las cosas que dice Van Frassen que acerta el que da una explicación de ese tipo es que P es verdadero, bueno, verdadero lo pongo entre comillas, yo diría pragmáticamente verdadero, o verdadero en un sentido pragmático, que los otros miembros de X no lo son, que A es verdadero, digo, sigo diciendo lo mismo, y que A es una razón, utiliza esta expresión, ¿vale? Van Frassen aclara, alguno dirá que lo que afirma quien da esa explicación no es solo que A es una razón, sino algo más fuerte, que A es la razón explicativa correcta, que A es una buena razón, de nuevo una estrategia de diferir, aunque todo el que responde pretende prácticamente estar ofreciendo una razón buena o significativa, la evaluación viene después. Bien, y luego dice que hay tres maneras de evaluarlo, yo lo que diría es que hay al menos tres cosas que evaluar y las expresa siempre como preguntas, como cuestiones, como tenemos que determinar si A es aceptable o no. Bueno, creo que todas las preguntas que hace Van Frassen o que representa Van Frassen se pueden representar por medio de las herramientas que estamos manejando en la dialéctica argumental. Aquí hay otro ejemplo de una mezcla entre por tantos y de ahí qué. También la cuestión de ponderar hasta qué punto la explicación que estamos dando es más favorable a nuestro explanándum que a otros explananda, a otros posibles alternativas que no sean explananda porque no se dan y por lo tanto no requieren explicación, pero serían alternativas posibles. Tengo una serie de cosas, pero ya me va quedando muy poquito tiempo y quiero llegar al final. En resumen, el tratamiento de Van Frassen es aprovechable en términos razonistas porque es pragmático y contextualista, relativo a agentes, estados de la cuestión, tipos de pregunta en los que se piden diversas relaciones de relevancia. Separa el análisis de la explicación y el reconocimiento de razones explicativas de su evaluación diferida, a posteriori, dialéctica, ponderada. Con ello, se hace especialmente sensible a las complejidades de la evaluación y este es mi punto. Cuando haces esto, lo que pasa es que tienes una mucho mejor comprensión de cómo funciona la normatividad porque te pides a ti mismo analizarla más complejamente. Con ello, se hace especialmente sensible a las complejidades de la evaluación. Hay diversas cosas que evaluar, con diversas herramientas, se suscitan dinámicamente, se ramifican. No todo es ver si las premisas son verdaderas y las conclusiones se siguen. Y es muy sensible a lo que el contexto epistémico fija y no fija en cada una de esas fases de la evaluación. La evaluación no es una fase, son un montón de cosas y cada una de esas tiene una referencia contextuales diferentes. Y eso lo dice muy claramente. El contexto epistémico que es relevante para la primera pregunta es distinto del contexto epistémico que es relevante para la segunda, para la tercera, porque tienes que fijar o desfijar o poner en cuestión o no poner en cuestión distintas cosas. Bueno, todo esto Van Frassen lo puede hacer sin despeinarse porque es antirrealista y porque separa totalmente lo que él llama la componente epistémica de la componente pragmática. Él confiesa, a diferencia de la dimensión epistemológica, la dimensión pragmática no figura abiertamente en el desacuerdo entre realista y antirrealista. Pero puesto que el grado de creencia implicado en la aceptación es usualmente menor en los antirrealistas, estos, o sea, él, yo, tenderán a enfatizar los aspectos pragmáticos. Lo que le permite a él esa distinción entre epistémico y pragmático es una libertad en la análisis pragmático que tiene sus frutos. Y creo que los frutos están en este modelo. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que es diría. Gracias. Gracias.